muchísimas gracias por estar aquí ustedes saben que este vídeo de la ver ni este inconveniente se ha hecho viral yo creo que lo que lo que ha pasado en los medios de comunicación actualmente república dominicana es bochornoso no es la primera vez ni la última que hemos protagonizado escándalos de este tipo y ver usted puede decir lo que usted quiera de la ver ni pero él casi no ha protagonizado el de manera particular tipo de este de este tipo de casos si recordamos como vemos en pantalla que pasó una vez con ana carolina pero son muchos los episodios como se aviso los episodios más vergonzosos de la farándula dominicana han sido bastante pero el que es el que pasó con la venia ahora tiene otra dimensión porque lo cortaron ustedes lo van a ver en este vídeo y eso da pena señores que gente se hayan dado la tarea o se estén dando la tarea república dominicana que para irse virales para tener una como se dice por ahí una un nombre en los medios de comunicación tengan que hacer este tipo de cosas para llamar la atención pero nada vamos a ver las declaraciones de ver ni y lo que no se ha dicho de este caso adelante vamos a escuchar que tú debes a ver qué es eso que tú debes a ver qué es eso hay opinión que tú me digas que yo tengo que no lo voy a ver qué es eso hay no yo no voy a ver qué es eso hay no yo no voy a estar a ver qué es eso hay no yo no voy a estar aquí en este momento para hablar con ese pájaro no yo no creo que sea libertad porque esa tabana que le está dando señores hay mucha gente que me escribió que me dijo que eso era el libreteado y vaina pero yo no veo eso como libreteado porque para ser libreteado que tú te dejo una gata galleta así lo mismo dijeron de matayú en su momento que era libreteado y vaina pero que yo no creo que una gente se componga para dejarse dar así vamos a ver así de que por de que por publicitar porque estaban diciendo no que se está dejando publicitar se está dejando dar por publicitar el álbum de esta persona que estaba anunciando ahí pero yo no creo pero desde el primer momento porque seguridad no agarró a ese tipo porque y si hubiese tenido un arma blanca bueno y lo aruñó mira lo aruñó lo cortó sangre eso no puede ser libreteado hay sangre ahora se la ven y dijo que él tenía sida está fuerte la vaina para la época no quiero que el copiar que dice la gente solo tenía que hacerse una prueba y ponerla en una de más ya de verdad él solo tenía que hacerse una prueba y ponerle una demanda estoy con ese comentario no había que hacer ese hecho de mal gusto pero yo creo que ustedes saben que la gente trata de utilizar esto para hacer un nombre para calar en los medios porque ese tipo que le dio los golpes que no me sé ni el nombre de él está hace tiempo como forzando aquí dice no 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 y no creo esto todavía tanta gente y nadie pudo hacer nada y jose ángel y gary no sirve realmente eso me llamó la atención de que nadie hizo absolutamente nada aquí dice manuel almonte pero la ven y se defendió muy bien de ben ya carolina y ahora se dejó matar qué pasó estaba está muy duro ahora o está maduro ahora alucinando de que se estaría viejo para defenderse aquí otra persona que dice pero si tiene o no tiene qué pasó después quién es esa gente coño qué chisme bueno pero ya acabó llegar y que lo que pasa bueno vamos a ver la versión de esto yo pensé que iba a ser dos vídeos de esto creo que lo voy a hacer no sé todavía porque este tasa se está alargando vamos a ver la declaración de la berni que habló del caso aquí está es que sencillamente no se piensa bueno que un día busca a alguien que estuvo conmigo hace 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 un tiempo hace más de un año como hace más de dos años más de dos años y le proponen a ese muchacho para que vean 20 cosas sobre mí que le van a regalar que le van a dar mil dólares que le van a grabar una canción y otras cosas entonces para experimentar cosas sobre mí pues el tipo comenzó a hablar con ellos como el topo con el topo capricornio y el individuo ese entonces ya no el tipo comenzó a mandarle mensajes por whatsapp al individuo ese a mandarle mensajes por whatsapp contándole cosas que yo supuestamente había dicho de él y que hay cosas que yo le había ofrecido supuestamente ese tipo como que por ejemplo que yo le engañe diciéndole que iba a conseguir un chance en el edificio rojo y que era para llamar a la cama y que yo abusé de él y que todo fue mentira cosa que es mentira entonces qué pasa el día que va a salir el vídeo ese mismo muchacho parece no ser la conciencia le remordió no sé lo que pasó me escribió y me estáis mirando a mí te va a pedir perdón desde ahora yo hice esto porque me obligaron me dijeron a dar esto y que dijera estoy entonces le digo ok envíame la conversación tuya con este tipo donde él te está proponiendo que haga esas cosas pues me las mandó y todo que hay perfecto yo les iba todo digo topo vas a publicar un vídeo donde están diciendo cosas muy feas sobre mi persona que no son ciertas y acabo de hablar el muchacho el que ustedes dicen que le contó acaba de hablarme a mí para decirme que ustedes lo obligaron y que estaba haciendo dinero y que al final lo engañaron que no dieron nada topo no topo vio el mensaje pero me ignoró y como quiera publicó el vídeo yo me hice lo que yo no está bien ignoré al tipo que tipo eso es lo que quiere como que se ha pedido en esas cosas lo ignoré yo sí creo yo sí creo que esta acción de este tipo es buscando sonido porque él no tiene que llegar a gradada agredida a la ver ni a tommy él pudo haberse hecho una prueba publicarle en su muro y yo no tengo sida y ya que te que la familia tú te hace una previsión enseña la familia es un pretexto para no hacer lo que existe y general ignore y hoy que yo estuve en la de lanzamiento de un artista el lanzamiento de su disco él no sé cómo supo que yo iba para allá yo nunca dije nada en las redes yo nunca lo anuncié o sea no no yo iba a trabajar pero nunca era una sorpresa y llegué al sitio y yo comenzando el show yo tenía como que no se sorprenda la ver ni si no hay uno que los rodea él que que lo tiró para adelante porque como dos minutos o menos en el show el tipo fue separó el micrófono a marcel la cantante le quitó el micrófono comenzó a hablarme y yo hay no esperas que me voltó así como para para no darle el sonido al tipo y el tipo cuando yo estoy de espalda se me fue encima y yo estaba con los guantes de la ver y los lentes de la ver y la ropa de la ver y el tipo el tipo hizo todo ese desastre tú crees que alguien le avisó que tú vas a estar ahí en ese momento y por supuesto no es de hecho según seguramente estaba ahí él dijo que el tipejo eso dijo que alguien le pagó para hacer eso no él va a tener que decir tiempo que pagó porque si yo estaba siendo pasivo por la parte legal con lo otro hago las otras cosas que él dijo que de hecho también había dicho cosas horribles de de gary o sea en estos días también cosas horribles el tipo estaba tarea de ir al programa del topo a inventar cosas cualquier cosa o sea cualquier cosa él no tiene nada que ver él cree que quizás que todo el mundo es sin familia como él que todo el mundo y que todo el mundo es salvaje como él pensará sobre eso entonces ahora ahora sí ahora sí 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 le guarda bien duro porque él dice como que tú lo acusabas de que tenía él dijo en este programa que yo le he dicho al muchacho con el que yo estaba que él tenía vh y la verdad es esta la verdad es que cuando yo conocí este tipo y él me dijo a mí yo lo tengo con alguien así en medio si yo estuve con este tipo ya ten cuidado porque mami jordan está diciendo que él tiene vh así que hasta que el tipo si le dijo eso a él pero bueno sólo bien privado no no públicamente yo soy incapaz por supuesto se lo dijo si lo dijo en privado es un rumor en privado no no tenían por qué hacer eso yo pensé que la venia había hecho son para en su página porque yo no hago los vídeos yo no reacciona los vídeos antes de que ustedes lo vean y si él lo dijo en privado pues no no es proporcional esa acción de él y ahora con más fe y ahora con mala fe que es diferente claro si lo voy a hacer mírame qué bello usted es mírame un poquito pues ya para que para que tú veas entonces es lamentable una situación que escribió y me dijo ese señor está aquí pero que yo estaba saliendo del escenario yo no lo pude leer porque porque lo dejaron entrar eso es lo que a mí me llama bastante la atención como ese señor supo que la venia estaba ahí y lo dejaron entrar al sitio y sus compañeros que están ahí o sea ángel y compañía no actuaron eso está raro yo no salgo no por miedo y nada sino porque no quería darle el gusto a esa era ese tipo que es lo que quería ahora está ahora está viral de esa forma pero yo espero que esa viralidad le funciona también la parte económica para defenderse en los tribunales porque yo yo no voy como una fe ya no me importa si no tiene que caerse muerto no me importa si vive debajo de alma a mí no me importa lo pasa aquí les gozador ya él me estaba acostando eso es a cada momento un vídeo una cosa que me dice el camino el que agarra como que me sentimos a mí el pájaros el lo bueno algo así como comer mi sueño y que incluso dijo en un momento que otro periodista richard hernández y yo habíamos llevado se murió por culpa de nosotros a un sitio a venderle cosas entonces mucho disparate que uno le da importancia porque está diciendo el gran cosa lo diga bien importante sí pero ya ahora sí ahora sí tiene importancia lo vamos a dar pero en el palacio justicia ahí ahí fue que yo entiendo que debió ventilarse esta cuestión porque yo creo y esto lo digo a título personal yo creo que la ver ni una persona que se maneja de esa manera de la ver ni si dice una cosa de ti la dice responsablemente la hice en los medios y ya pero es esa chelcha de que esta persona fue le hizo eso a la ver ni en público yo creo que eso corresponde a un sonido quiero un sonido me quiero pautar porque gente que quiere gente que no se quiere no se quiere pautar con talento quiere pautarse obligatoriamente engancharse del nombre del otro y eso está sumamente mal yo espero que la ver ni proceda legalmente y y se fija un precedente señores bien por fin voy a estar abriendo un voy a estar haciendo streams en twitch a muchas personas que me han preguntado a las diferentes plataformas yo leí porque tú no haces casi en vivo yo no soy muy amante a los en vivo pero en vista de que instagram es peligroso porque él a cada rato me está por el contenido la clase de contenido que yo subo me está penalizando muchas veces sin yo darme cuenta a veces me invitan en vivo y cuando quiero entrar me dice a no que usted tiene la capacidad de hacer en vivo inhabilitado entonces no confío en esa plataforma para hacer una plataforma de hacer en vivos y ticto no soy un fiel usuario de ticto aunque subo mucho vídeo ahí no fui yo soy un fiel usuario y aunque tengo casi 300 mil 270 mil 300 mil suscriptores creo que mi público meta el adulto no utiliza tanto esa plataforma y tampoco no tanto por eso tampoco yo no creo que en el tiempo pues ticto sea una plataforma que se vaya a mantener o que vaya a tener la popularidad que tiene ahora porque yo ahora son ahora son una una red de una una disquera de pueden cambiar yo prefiero plataformas establecidas y cuál es la plataforma establecida twitch twitch es la plataforma establecida utilizada por la que yo investigado utilizada por los mayores streamers de habla hispani del mundo y como en este stream yo voy a estar hablando de noticias internacionales de vaina curiosa de capo no capo delincuente que pasen de derecha y de izquierda pues les invito a que entren este es mi cuenta de twitch esta nueva está recién cita crea no está creada recientemente yo hace un tiempo ya que la tenía pero no lo utilizaba pero ahora la voy a estar utilizando así que le pido que vaya no espérate no haga eso no 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 le pido por favor vaya y suscríbase a mi cuenta de twitch voy a ver si hago un un stream de prueba hoy pero estaremos por allá y ese ese contenido entonces lo estaremos redes redes subiendo a mí a mi cuenta de youtube que se llama blog del capo yo lo voy a cambiar el nombre ahora mismo se llama siglo del campo pero yo lo voy a cambiar el nombre tal vez hay un levy tv pero le sugiero que se suscriba vaya para allá apoye a voy a estar ahí en vivo casi todos los días el día que no esté lo voy a dejar saber pero creo que voy a elegir una hora y creo que va a ser tal vez 7 8 de la noche así que le sugiero que se suscriban a también muchísimas gracias por llegar al final de este vídeo recuerda suscribirse comentar y compartir mi nombre es john levy analista político y comunicador cuando usted se suscriba comenta y comparte hace que esta plataforma crezca muchísimo más así que le vamos a agradecer bastante que lo haga un abrazo grande hasta pronto y ¡Gracias!